Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy les vengo a entregar las instrucciones y los alineamientos para la guía número 18 integrada. Recuerden que esto es con matemática y también la asignatura de oficio de cocina, representando así también a la profesora Sonia Soto. Vamos a ver las instrucciones. Bien jóvenes, entonces, como les decía, los alineamientos y las instrucciones para el desarrollo de la guía número 18. Vamos a comenzar primero aclarando que el objetivo de esta guía matemática es resolver problemas que involucren los porcentajes. En este caso también está relacionado con cocina porque también vas a encontrar algunas estimaciones de ingredientes en una receta, por ejemplo. Y en lo que tiene que ver en el área de ayudante de cocina, también está en este caso enfocado en la presentación y preparación de platos. Entonces, en matemática, la primera hoja, vas a encontrar en este caso como un resumen, también lo estábamos viendo en algunas clases online, en el cual explicábamos al menos 5 procedimientos que te van a llevar a poder calcular porcentajes. Tú tenías que ver cuál era el que te acomodaba más. Entonces, acá hay dos ejemplos en el comienzo en el cual tienes que calcular porcentajes. Calcular el porcentaje, por ejemplo, el 25% de 800 o el 20% de 500. Ahí está el espacio suficiente para que puedas desarrollar. En la segunda hoja encontrarás otro ejemplo también que tienes que desarrollar en el cual se plantea una situación. Así como también lo trabajamos y lo fuimos viendo durante las otras guías y en las conexiones a las consultas y las clases. Luego viene la ejercitación, en el cual ya son ejercicios que van a ser evaluados y el cual tú tienes que desarrollar en la hoja y dar su resultado. Entonces, aquí yo te propongo, en este caso, tres situaciones distintas para poder calcular porcentajes relacionados con cocina. En el oficio de ayudante de cocina vas a encontrar la relación que hay entre los contenidos de matemática y esta asignatura. También en las guías desde la 8 en adelante hemos trabajado de la misma manera y se han ido integrando los contenidos de matemática y ayudante de cocina. Entonces, en este caso, para ayudante de cocina, en este largo camino que han recorrido ustedes, junto también con la profesora y matemática, van a aplicar lo que ya han ido aprendiendo. Por ejemplo, acá comenzamos describiendo algunos contenidos que tienen que ver con la ensalada, cuál es el fin, cuál es el objetivo que tiene una ensalada, o la importancia también que le da el valor, en este caso, al tema del fruto, el colorido y lo saludable también que puede ser. En la tercera hoja se siguen, en este caso, con esos contenidos y ya vas a empezar a encontrar preguntas con respecto a esa materia. Entonces, acá te habla también de una ensalada, por ejemplo, como acompañamiento, las ensaladas simples, ensaladas mixtas, ensaladas compuestas, una ensalada como plato fuerte también, ensalada como postre, y así también va nombrando normas de presentación de los platos. Entonces, acá vas a encontrar un montaje tradicional, un montaje no tradicional, estructurado, disperso, etc. Y ahí vas a encontrar distintas maneras de poder hacer este montaje de los platos. Luego viene la actividad, en la cual tienes que responder siete preguntas relacionadas con lo que leíste anteriormente, que es lo que estábamos hablando de los platos y las ensaladas. Entonces, vas a responder y vas a enviar tu respuesta. Luego, como lo seguimos trabajando como establecimiento, tenemos el proyecto de comprensión lectora. Entonces, aquí en este caso, la comprensión lectora también está relacionada con lo que estábamos viendo anteriormente. Y tendrás que responder las preguntas que te dan acá más abajo. En total serían cuatro preguntas para el proyecto de comprensión lectora. Finalmente, vas a encontrar en esta hoja algunos links de apoyo. Y lo más importante que viene el trabajo, lo que tiene que ver con el área de ayudante de cocina, en el cual la profesora también solicita un trabajo mediante un video, en el cual tienes que ver lo que es limpieza, seguridad, todo lo que tenga que ver con el trabajo que se hace en una cocina. Bueno, aquí están los correos también de los profesores. Yo, Carlos Mazabal, está mi correo. Espero que la guía también la manden directamente a mi correo. Y también está el correo de la profesora Sonia Soto, de ayudante de cocina, que también le pueden hacer las consultas o enviar la guía terminada. Y en este último cuadro estaría el solucionario. Como te planteaba, sale el solucionario de las tres primeras preguntas al comienzo en matemática y también de las dos preguntas que también vienen respondidas, ¿cierto?, en el área de ayudante de cocina. Recuerden, cualquier cosa, nos estamos comunicando, nos pueden escribir a los correos y no olviden conectarse a las clases online, ¿cierto?, que según los horarios establecidos por cada uno de los profesores, ahí nos podemos encontrar. Recuerden conectarse para aclarar todas las dudas.